y como están bienvenidos a esta nueva videoconferencia en nombre de inglés corporativo me alegra mucho que estemos de nuevo acá reunidos ya para iniciar el módulo 2 como estamos rosario how are you ok yes very good very good vamos a ver let's begin ya entraron en la plataforma did you check the platform no 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 ok yes 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 i do very good did you work in the platform ya trabajo en la plataforma i look the video oh nice you watch the videos very good ok very good vámonos entonces a la plataforma esto va a ser rapidito porque ya es algo que ustedes conocen pero es importante que recordemos un poquito estamos acá en nuestra plataforma you need to check inglés principiante módulo 2 right yes sí ok estamos en curso y nos vamos section 1 section 2 section 3 the exercises and the midterm exam right then we go with section 4 and section 5 section 5 we have the exercises and the final exam ya ustedes saben esto verdad yes good ok 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 Sí, le comentaba que soy nuevo. Soy Luis Fuentes, aún no me he puesto nombre ahí. Oh, ok, muy bien. Bienvenido, Luis, me alegra mucho. Ya entró a la plataforma usted, ¿verdad? Gracias. ¿Entró a la plataforma usted? Sí, entré. Ya estuvo viendo acá, abrió la sección 1, que es con la que iniciamos. Todo eso he hecho. Me parece muy bien. Y ya inició, ya empezó a ver los videos, decía, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Aprovecho para recordarles a todos que la mecánica acá es diferente de las clases presenciales. Ustedes entran a la plataforma, avanzan, avanzan, y luego cuando vienen a las videoconferencias, aclaramos dudas, hacemos ejercicios extra, pero ustedes ya han cubierto el material en la plataforma. Entendería yo que este día todavía no, pero ya a partir de mañana sí. Ya vamos a estar con esta mecánica, ¿ok? Ok. Ok, muy bien. Vamos entonces. Ok, seguimos acá. O sea, usted se viene a progreso después de hacer sus ejercicios. Estamos en progreso y aquí tenemos el gráfico en donde irán apareciendo nuestros avances. Les recuerdo que esta es la línea que indica el puntaje mínimo para que usted pueda ser promovido y es el 80%. Esto es lo menos, ¿verdad? Debemos de esforzarnos por estar arriba y de ser posible el 100%. Luego, esto representa la columna de acá, la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Y tenemos acá el promedio de las cinco secciones. Ok. Acá nos va a aparecer la barrita del porcentaje del examen de medio curso y acá vamos a tener el del examen final. Luego, al final, acá, vamos a tener el promedio de todas las evaluaciones que hemos hecho y este será el porcentaje de su curso al final, que tiene que ser arriba del 80%. ¿Estamos bien aquí? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si usted quiere ver el detalle de sus calificaciones, usted baja y acá usted encuentra el detalle de cada sección. Section 1, aquí hay, mire, 1, 2, 3, 4 exercises. ¿Verdad? Y aquí tiene el puntaje para cada uno de los ejercicios y acá tiene el puntaje total. Entonces, usted puede verlo acá en detalle para ver en cuál hemos fallado, para ver cuál es el que debemos mejorar. Les recuerdo que la plataforma está habilitada 24-7 para que usted entre a la hora que usted desee. Y si hay algún porcentaje que le parece que está muy bajo y quiere mejorarlo, usted lo repite las veces que sea necesario. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuántas secciones hay que hacer por día? Muy bien. Usted va a avanzar todo lo que usted quiera avanzar y todo lo que usted pueda. No hay límite. Ok. La programación que tenemos nosotros y lo que le voy a mencionar es el mínimo del avance que esperamos, ¿verdad? Porque a ese ritmo vamos a ir avanzando nosotros a medida avanzan las videoconferencias. Son cuatro semanas de videoconferencia. Entonces, en las dos primeras semanas vamos a cubrir la sección 1, la sección 2, la sección 3, incluyendo el examen de medio curso. Ok. En la tercera semana vamos a cubrir la sección 4 y en la cuarta semana, que es la última, vamos a cubrir la sección 5, incluido el examen final. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien. No hay problema. Recuerde que mientras más practica, mejor se aprende y siga viniendo a las videoconferencias. Rosario, el módulo anterior, lo terminó como una semana antes, ¿verdad? Sí. Como una semana antes que terminara el módulo, ella ya había, hasta ya tenía ahí para habilitar su certificado y nos acompañó en todas las videoconferencias. Porque la práctica siempre ayuda en el aprendizaje. ¿Ok? Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a recordar, antes de ya pasar al primer contenido, vamos a recordar también que acá, en la misma plataforma, usted baja y tiene los números directos del departamento de los cursos en línea. ¿Verdad? Entonces, usted puede dirigirse acá, ya sea a través de WhatsApp o en la línea fija y con mucho gusto estaremos aquí atendiendo. Luego, si usted tiene algún inconveniente en la plataforma, de repente está trabajando en la noche y tiene algún inconveniente, para no llegar hasta el día siguiente, usted venga hacia acá, a centro de ayuda. Eso es lo primero que usted va a hacer. Y aquí, dentro de ayuda, usted tiene, mire, varias opciones acá, mire. Entonces, aquí pueden haber instrucciones que será de eso. Tal vez la consulta que usted tiene, ¿verdad? Y así usted avanza, ¿verdad? No, no, no nos quedamos así como con la duda en el momento. Ahora, baja todavía y aquí encuentra la sección de preguntas presentes. Puede entrar acá. Porque de repente una de estas preguntas que ya está respondida es la pregunta que usted tiene. Entonces, usted no se retrasa en su avance. Ahora, si usted ya terminó el tema y quiere practicar más, en intercorporativo siempre pensamos en usted. Entonces, estamos acá, mire, recursos académicos. Y usted puede tener recursos de gramática, de pronunciación o de vocabulario. Entonces, vámonos a gramática, por poner un ejemplo. Usted entra acá y encuentra los tres niveles. Entra al básico, ¿verdad? Y acá usted va a encontrar una serie de temas. Todas estas son presentaciones que usted puede descargar. Por ejemplo, estamos viendo el verbo to be, que fue el módulo anterior. Trabajamos mucho con el verbo to be. Entonces, usted la abre y usted va a encontrar un material muy amigable en donde tiene usted explicación, tiene usted ejemplos, tiene usted de repente ejercicios y tiene la opción para descargarlo. De manera que lo puede estar revisando después. Entonces, de esta manera, pues, nosotros estamos apoyándole en todos los sentidos en su proceso de aprendizaje. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Ok, vamos a empezar entonces. Vámonos entonces. Miren. Veamos acá la plataforma. Estamos acá. Section 1. 1. Ok. ¿Cuál es el nombre de la sección? My sister works downtown. Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos el primer objetivo. ¿Verdad? Estamos acá. Y tenemos el primer objetivo de la sección. Vamos a ver. Está descargando en este momento. Todos ya ingresaron al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Estamos en el mismo grupo. Sí. Ok, muy bien. Eso es muy importante. Vamos a ver. Let's objectify. Al final de esta clase, aprenderemos el vocabulario para hablar de transporte. Ok. Adicionalmente, you will practice a conversation which illustrates this topic. That's what we are going to do today. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación la cual ilustra el tema. Ya sabe usted, pasa, el siguiente punto es el video. you watch the video and at the end of the video you go with the forum. El foro de discusión. Usted añade aquí su comentario, su participación en nuestro foro de discusión. Are we okay? Yes? Yes. Yes. Ok. Very good. Let's begin then with transportation, means of transportation. Vámonos entonces a nuestra presentación. Ok. This is the question. How do you get to work? Let's repeat. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Very good. How do you get to work? How do you get to work? Very good. Again, how do you get to work? How do you get to work? Very good. How do you get to work? Yes. Very good. Very good. How do you get to work? Okay, let's see here. Let's repeat. Car. 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 Motorcycle. 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 Bicycle. 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 Scooter. Scooter. Okay, empezamos con el sonido. Scooter. No le ponemos una de adelante. Vamos con scooter. Very good. And then we go with Vehicle. 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 Okay. Vehicle. Minibus. 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 Bus. Bus. Lorry. 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 Lory. Train. 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 Airplane. Airplane. Helicoptere. Helicoptere. Helicopter. Helicopter. Helicoptere. Rocket. 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 Ferry. 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 Boat. 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 Ship. 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 Ahora miren. Jennifer Hidalgo. How do you spell car? How do you spell car? How do you spell car? Okay. How do you spell car? How do you spell car? Okay. Eso le pregunto yo. Ahora usted de letrero. A. Okay. Car. De letrero. Car. Car. Okay. Listen. Listen Jennifer. C-A-R. Rosario. C-A-R. C-A-R. Okay. Rosario. How do you spell car? C-A-R. C-A-R. Very good. It's C-A-R. Very good. Okay. Veamos entonces. Eh. Let me see here. Eusebio. Hello. Yes. How do you spell bus? Bus. B-U-S. 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 Very good. Yes. Very good. Carolina. Hola. How do you spell Lori? L-O-R-O-R-Y. Yes. Very good. Very good. Okay. Luis. How do you spell train? T-R-A-I-N. 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 Very good. Very good. Okay. Esto es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ya tomaron fotito o captura de pantalla de esta imagen? T-R-A-I-N. No. T-R-A-I-N. 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 Ok, it's there. Very good. Yeah, right? Ok. Ready? Let's go then. Yes. Vamos a ver. Ok. Ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Les voy a enviar la invitación para que nos unamos en las mini aulas a las personas que se incorporan por primera vez. Les va a aparecer en la pantalla una invitación que dice unir, ¿verdad? Unirse a los grupos. Y usted le va a dar, que sí, aceptar le va a dar. Y la misma plataforma los va a ubicar de manera que van a estar practicando con un pequeño grupo de compañeros. Y empiezan ustedes, van a deletrear. Y vamos a deletrear para que vayamos familiarizándonos con el vocabulario, ¿ok? Y luego yo los ando visitando de aula en aula y luego yo me los traigo para acá. Usted no se sale de ahí, ¿ok? Vamos a ver. I sent you the invitation. Please click on join. Click on join. Ok, muy bien. Very good. Click on join. Very good. Very good. Please click on join. Luis, Miguel, Raquel Elizabeth, Luis Florentino. ¿Qué pasó? Vamos acá. Ok, I sent you the invitation again. Se me va la señal, teacher. Se le va la señal. Pero ya le llegó la invitación. Ahorita, espérenme que no me he fijado. Ok. Sí, ¿será que ya le llegó? Tratemos de entrar. A mí no me ha llegado. ¿No le ha llegado Luis? Vamos a ver. Yo se le envío de nuevo ahorita. Ok. Ya se le envié de nuevo Luis. Sí, vaya, gracias. Ok, thank you. Muy bien. ¿Miguel? ¿Miguel le llegó la invitación? ¿Me confirma, por favor? ¿Luis le llegó? Sí, correcto. Algo riego. Sí, si quieres, hagamos un ejemplo. Podemos escoger uno cada uno, ¿no? Uh-huh. Yes. Este, yo voy a escoger los carros. Uh-huh. ¿Qué más fácil? Ok. ¿Cómo te vas a ir? Yo lo voy a preguntar entonces a José. ¿Qué? El barco grande. Chip. Chip. El chip. Chip. S-A-I-P. Good. A-rro, ¿no? ¿Cómo podemos escoger unP средo? Sí. A-R-P-E-N-E. ¿A-R-P-E-N-E? ¿Na una? ¿Cómo se llama...? ¿Se llama...? ¿Se llama...? ¿A-R-P-E-N-E? ¿A-R-P-E-N-E? Es que la verdad es que no está, no quería saber cómo se escribe. Ah, es que es, si no me equivoco es S-P-E-E-I-L. S-P-E-I-L-L, ¿verdad? Muy bien. S-P-E-I-I-L. No, solo un E. Spell, double L. Ah, ok, ok. Spell. Ok. Ok. Thank you. Ok, continue, continue. Ok, continue. Eusebio, how do you spell? B-E-H sería I-C-L-N, B-E-H-I-C-L-N. B-E-I-C-L-N, 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 B-E-I-C ¿Helicóptero más largo? ¿Helicóptero, helicóptero, motocicleto, bicicleta? ¿Helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Falte? ¿Ferril? ¿Hi? ¿How do you spell Ferry? Ferry. F-E-R-R-Y. Yes. ¿Are you practicing? No, remember. Roxana, ¿Are you practicing? No. No remember. Ahorita sí estoy tratando de practicarlo. Ok. Sí. No remember. Estamos Roxana, Daisy y Paul, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Daisy también, sí. Sí. Ok. Great. Ok. Continue, continue. ¿Teníamos que responder de un solo deletreándolo? No. Preguntamos. Hello, teacher. Hello. Yes. You have a question? Yes. Ok. Este, digamos, nuestra compañera nos va a preguntar, How do you hate to worry, no te damos a favor. Un ejemplo. I arrive by car. No. Ahorita solo estamos en el vocabulario. Estamos familiarizándonos. Su compañera le va a preguntar, How do you spell? ¿Cómo de letrea? How do you spell car? Y usted le dice, it's C-A-R. Ah, ok. Ok. Solo practicando el vocabulario todavía, ok? Ok, ok. Muy bien. Great. Ok. Thank you. Let's do it. Ah, pues está, está, este. Más fácil está. Ajá. Ok. Ya estamos haciendo oraciones. Imagínese. Y Nelson está practicando también. Sí, correcto. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Ok. Ok. Vamos a ver. Quiero ir. Ok. ¿Para dónde está? Para José. How do you spell train? Eh, yes. Es que todavía no a buscar ahí va. Ok. Me falta, no he terminado. Ok. Sí. Es que estábamos confundidos. Ok. 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 Reina. Uh-huh. How do you spell car? C-A-R. Yes, very good. Ok. Eh, José. Eh, how do you spell eh, Laurie? Repeat. C-A-R-R-N. C-A-R-N. C-A-R-R-N. C-A-R-N. Um, how do you spell B-O-T. 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 B-O-T-I-T. Very good. Very good. C-A-R-N, yes. Me lo llevo, oye. Me lo llevo a la aula. Let's go. Ok. 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 Nice, very good. Very good. Nice, very good practice. Yeah, you were practicing practice. That's good. Ya vienen los demás. They are coming. Okay. Okay. Yes, very good. Very good. Yes, you see? Ahí está su like. Very good. Nice. Okay, let's continue then. Let's continue. That's means of transportation. And then we are going to continue here. And we are going to see here. Let's see. Car. Let's repeat. Car. 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 Motorcycle. 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 Okay. Subway. 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 Airplane. 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 Taxi. 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 Y ahora decimos, mire ya la oración. We go by car. This is the preposition that we will use when you use a means of transportation. Okay, we go by car, we go by car, we go by motorcycle, we go by subway, we go by airplane, we go by airplane. We go by taxi, we go by helicopter, we go by bus, we go by train, we go by boat, we go by boat. Okay, very good. Now, I am going to tell you, for example, taxi, and you tell me we go by taxi. I say helicopter, you say we go by helicopter, are we okay? Yes? Yes. Okay. Car. Yes. We go by car. Very good. Very good. We go by car. Very good. Okay. Boat. We go by boat. We go by boat. Very good. Airplane. Airplane. We go by airplane. Very good. Airplane. Helicopter. Helicopter. regresamos regresamos al vocabulario anterior ok, ok, bicycle we go bicycle, scooter I say scooter, you say we go by scooter, that's very good, train, we go by train, very good. Ahora cambiemos, no me diga we go, dígame I go, ¿ok? Vamos, minibus, minibus, I go by minibus, I go by minibus, no, I go by minibus, no, I go by minibus, I go by minibus, I go by minibus, very good, helicopter, I go by helicopter, I go by helicopter, I go by helicopter, okay, boat, I go by boat, I go by ship, I go by ship, I go by ship, I go by ship, airplane, I go by airplane, I go by airplane, very good, airplane, Let's see what we have here. Vehicle, vehicle, I go by, vehicle, I go by vehicle, I go by bus, I go by bus, I go by bus, I go by bus, I go by train, okay, very good, very good, I go by bus. vamos a ver entonces tenemos acá let's continue here I get to school yo llego a la escuela but I get to work by bus I get to school miren by bus by bike by bike by subway a ver vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y les recuerdo por favor el uso de audífonos verdad recordemos que sí, exactamente les recuerdo el uso de audífonos para no interrumpir la clase del resto por favor ok thank you ok, let's repeat bye bus bye bus bye 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 train bye train bye train bye plane bye plane bye plane bye car bye car car I get to school by bus No, permítame. I get to school by bike. 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 Very good. Okay. Number three. I get to school by subway. I get to school by subway. I get to school by subway. Very good. Number four. I get to school by train. Very good. Number five. I get to school by plane. I get to school by plane. Very good. I get to school by car. 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 Okay. Very good. My car. My car. Fíjense bien lo que tenemos acá. Pay attention here. We are having here means of transportation. Car, motorcycle, airplane, taxi, train. And we have here places. Let us repeat. Hospital. 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 Restaurant. 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 restaurant, grocery store, grocery store, grocery store, library, library, park, park, department store, department store, department store, department store, department store, very good, okay. Y ahora vamos a combinar el medio de transporte con el lugar. We combine the means of transportation and the place. And then we say, I go to the hospital by car or by train. Now, okay, listen, listen, please, listen. You use to when you mention the place. To work, to the hospital, to the restaurant, to the library. And we use by when we use the means of transportation. By airplane, by taxi, by train. Are we okay? Yes? Yes. Now we are going to practice. Vamos a ocupar este modelo de arriba. I go to the hospital by car. Okay. I go to the hospital by car. Ah, very good. I go to the restaurant by helicopter. Okay. De nuevo. I go to the restaurant by helicopter. By helicopter. By helicopter. Very good. I go to the grocery store by bus. I go to the grocery store by bus. By bus. Okay. I go to the library by boat. I go to the library by boat. Okay. By boat. Yes. By boat. By boat. By boat. By boat. I go to the park by subway. I go to the park by subway. I go to the park by subway. By subway. Very good. I go to the department store by train. I go to the department store by train. By train. Okay. Very good. Very good. Okay. Now we are going to practice. Yes? You have a question? No? Yes. Yes? Yes? Okay. Yes. Okay. Okay. We are going to practice now. Um... Um... Es el mismo. Es el mismo de todos nosotros, sí. ¿Usted ya se incorporó al grupo de WhatsApp? Yo creo que no. Porque se les envió en el correo donde van todos los datos, ahí va el link para que usted pueda incorporarse al grupo de WhatsApp. Es muy importante que se incorpore porque ahí van todas las notificaciones oficiales, compartimos material académico, ¿verdad? Entonces, material de apoyo. Es importante que lo haga. Ok, ¿ready? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok. Ahora, ustedes van a hacer una serie de combinaciones acá, ¿verdad? En los grupos que van a estar, de repente combinan restaurant con subway o combinan restaurant con train. Usted use, use your imagination. Lo que sí necesito, por favor, que mantengan es que con los lugares usted usa la preposición tú. Y con los medios de transporte, usted usa la preposición by. Eso sí es lo que vamos a mantener en la estructura, ¿ok? Vámonos entonces. Let's go. We're going to practice. No entendí mucho lo que me dijo ahí, con lugares. Sí. Cuando usted mencione lugares, usted utiliza la preposición to. To the restaurant, to the hospital, to school, to work. Y cuando usted mencione medios de transporte, usted utiliza la preposición by. By helicopter, by subway, by bus, by car. Eso es lo que no vamos a cambiar, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Lo voy a cambiar de grupo, miren. Lo voy a cambiar de grupo para que vayan conociendo nuevas personas. Ok. I sent you the invitation. Please, click on join. Click on join. Click on join. Muy bien. Click on join. Thank you. Thank you. Very good. Muy bien. Muy bien. Teacher, no le di. No le di. A ver, ¿quién? Brenda no le di. ¿Quién? Sí, no. Brenda. Ok, se la vuelvo a enviar. Se la vuelvo a enviar. Gracias, gente. Ok. Ya se la envié. Please, click on join. No, no le di. ¿Y por qué, Brenda? Es que quise silenciar al perro. Lo tengo en la parra. My God. Ok, ahorita se la envío. Ok. ¿Lista, lista? Yes. Ok, aquí va. Brenda. Ok, good. Comienzo o comienzo? i go to hospital i go to the hospital by car okay i go to the library by helicopter beautiful very good continue continue okay i go to park by bus by bus i go to the grocery store by airplane good i go to the parking store by i go to i go to the park by most motorcycle motorcycle i go to the library by taxi i go to the stadium by bicycle by bicycle okay y después dónde está el mail el mail con lo estamos conectando después el chat cosas qué me le pasó ruth estoy buscando el número el número de whatsapp para poder entrar no no es número es un link es un enlace sí en el correo donde le enviaron pero tendría que tener abierto el whatsapp en la computadora para que la dirija directamente al grupo o hágalo desde el teléfono hay el teléfono usted lo único que hace es ubicar el el está después de donde dice videoconferencia videoconferencia quiero ver donde está el meeting escribe el whatsapp no no creo que usted es es el chat de whatsapp es casi el inicio del 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 correo que enviaron todos los pasos que hay que dar para irse añadiendo al mailing al whatsapp si tienes problemas en la plataforma lo encuentran solo tengo en el número solo guzmán inglés corporativo va después de él grupo de whatsapp chat whatsapp ahí ese es del de ttp solo presione ahí presione sobre el link dirme al grupo si presione donde está en la dirección en azulito si ya lo presionó si lo tengo presionado solo una vez presionele y lo va a ir la va a dirigir al grupo de whatsapp aparece sí aquí está el grupo creado ok ya está usted en el grupo entonces ok pero no le va a aparecer lo que ya teníamos antes lo que necesita es la imagen ok lo que necesita es la imagen sí la imagen porque ahora no tengo prácticamente nada ok ahorita se la voy a reenviar ok para que ya le aparezca o si ya le apareció verdad aparece que está muy bien ahí está muy bien gracias roxana que le ayudó muy bien a ruth gracias ya sabe la orden gracias ok let's continue bueno vamos a repasar a buscar verdad i go to hospital by car there you go very good yes good y park es par parque 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 yeah grocery store hoy diga una reina hola diga una espérame parque yeah i go to restaurant by car okay okay me lo llevo me lo llevo disculpen okay no no termina por favor termina i go to park by train great very good very good yeah very good we are coming back you practice nice practice very good very good excellent excellent yes excellent okay okay now tell me okay can you please mention means of transportation we have car bus bus very good taxi taxi yes motorcycle train stop way stop way helicopter 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 ship 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 yes boat very good no teacher i have a question yes please en el grupo ahí teníamos una duda que nosotros 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 le estábamos poniendo la preposición i go to the hospital i go to the yes la preposición no sé si es correcto yeah it's ok yes usted dice ok usted puede decir i go to a restaurant vamos a ver i go to ok cuando usted dice i go to a restaurant es a cualquier restaurante cuando usted dice i go to the restaurant es uno específico donde ustedes ya saben a cuál se refieren es la única diferencia but you can use it ok ok very good yes please yes paul thank you could you tell me oh yes my name is helena mendes nice to meet you nice to meet you ok very good muy bien give me one sentence i go to the hospital by train give me one douglas i go to the moon by rocket oh my god oh my god oh my god that was beautiful good ok rosario give me one go to the board by bus nice very good ok very good angelica i go to the hospital by vehicle by i'm sorry vehicle by vehicle yes very good nice very good okay uh luis give me one i go to the hospital by bus by bus beautiful muy bien applause for you nice very good ok because of time we are going to make a pause here ok but i need you to please work on the platform ok that's homework ok work on the platform vamos a hacer una pausa acá a nombre de inglés corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa y les espero el día de mañana ok para que continuemos con el siguiente tema de manera que necesito que entren a la plataforma y avancen lo más que puedan ok 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 thank you teacher thank you very much bye bye good night have a good night see you tomorrow see you tomorrow bye bye tonight